Ya volvió la Navidad, la época más bonita del año. Y otra vez Domingo Jiménez y todas las personas lindas de OFA van a preparar una cena para los niños. Y va a volver Chantacló diciendo, jo, jo, jo. Y para que esto sea posible, necesitamos de tu sola Navidad. Por favor, compran los bonos de 200, 500 y 1000 pesos. Para poder hacer una cena muy especial que se celebrará el próximo sábado 15 de diciembre. Para los niños del barrio La Isla del sector Los Nina en el municipio de Santo Domingo Este. Contamos con tu solidaridad. Porque Domingo Jiménez y OFA están en Navidad y en todo el año. ¡Siempre a tu lado!